Mujeres venezolanas tendrán la dicha de asistir al Hospital Sor Juana Inés de la Cruz para recibir atención médica gratuita en la especialidad de ginecobstetricia. Hoy fue dotada de equipos e insumos médicos la sala quirúrgica de este centro de salud, por lo cual aumentará la capacidad de atención de partos por día. Esta es la verdadera salud socialista en donde nosotros estamos distribuyendo equipos de tecnologías de punta para que nuestra población merideña tenga una optimización de la salud y por supuesto siempre bajo los parámetros de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como son los artículos 83, 84, 85, donde le garantiza la salud a nuestro pueblo de una manera gratuita. Esto viene a fortalecer la red periférica de salud de nuestro Estado. La medicina privada atenta contra el derecho a la vida. Los precios exorbitantes de partos que ofrecen los mercadores de la salud así lo demuestran. El costo de un parto, parto simple, eutóxico, en una institución privada oscila entre 14.000 hasta 25.000 bolívares fuertes. De por sí se sabe y se entiende que es un alto costo, altísimo costo. No tanto por los honorarios médicos del especialista que está atendiendo el parto o está haciendo el procedimiento quirúrgico, sino porque las clínicas en realidad son sumamente costosas a nivel regional y a nivel nacional, diría yo. Con esto, imagínense la cantidad de pacientes de escasos recursos que llegan a esta institución que normalmente llegan, nosotros normalmente aquí atendemos entre 5, 8 partos diarios y hacemos entre 3, 6 cesáreas diarias. Con esta área, con esta implementación de esta área quirúrgica, debemos subir por lo menos un 50% mínimo, ¿verdad? este número para que nosotros podamos darle un buen servicio, dejar claro de que primero está la salud de nuestra nación, de nuestra región, y segundo, poder acortar un poco el récord quirúrgico que tenemos, la deuda quirúrgica que tenemos con nuestras usuarias, porque para nadie es un secreto que el Instituto Autónomo Cheula está colapsado, está full de pacientes todo el tiempo, porque es el hospital de más alta envergadura en el estado. Pero con esto que estamos realizando aquí en este hospital, en el Sor Juana, vamos a intentar disminuir la afluencia de pacientes hasta ese centro de alta tecnología, y nosotros resolver los casos de bajo y mediano riesgo obstétrico y ginecológico. Nosotros le decimos a nuestra población que tomemos conciencia, que visiten las instituciones, pero no solamente el hospital Sorbaniné de la Cruz, que vayan a las áreas periféricas para no congestionar estos hospitales donde se pueden tratar patologías complejas. Nosotros le decimos a nuestra población, a los consejos comunales, a la población general, que tomemos conciencia, que recuerden que en cada uno de los ambulatorios hay gente capacitada, hay buena atención médica, están siendo dotados, si no un 100%, por lo menos ahorita podemos garantizar que hay un 70, 80% de dotación de insumos para estos ambulatorios, y que cuiden lo que se les está dando. Esto es de la población, esto es del pueblo. Vamos a tener un sentido de pertenencia. En el socialismo está implementada la colectividad, no es un individuo solamente. Recuerden que no solamente una persona viene para acá, puede venir cualquier persona de cualquier parte del planeta, y que puede ser atendido aquí. Celebremos entonces por este hermoso regalo que ofrece el gobierno nacional para garantizar el derecho a la vida. Gracias. 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 Gracias.